Hola muchachos, yo soy Angels y en esta ocasión vamos a analizar al Monkey King, sus skills y todo lo que tienes que saber antes de jugarlo. Boundless Stripe. Monkey King amplía su staff y lo golpea contra el suelo, sorprendiendo a los enemigos en una línea y dañándolos con un golpe crítico basado en su ataque y tiene True Strike. Kass de animación de 0.4, duración del stun desde 0.5 hasta 2, crítica multiplayer de 200%, rango de Kass 1200 y un radio de 150. Tree Dance. Monkey King salta un árbol y se posa encima de él. Mientras está encaramado él gana la habilidad Primal Sprint, un ataque de salto canalizado. Si el árbol del rey mono es destruido, se cae y se aturde durante 4 segundos. Kass de animación de 0.3, rango de Kass de 1000, un damage cooldown de 3 y una visión desde el árbol de 800. Primal Sprint. Monkey King salta de la cima del árbol dañando y frenando a los enemigos en la zona de aterrizaje. Los daños y las cantidades del Slow son proporcionales a la duración del Kass. Daños desde 100 hasta 340, movimiento reducido de 40% a 70%, Slow duración de 4 segundos, rango de Kass de 1000, tiempo de carga de 3 segundos, tiempo de Kass 1.6 y radio de 375. Jingu Mastery. Los ataques del Monkey King despiertan el poder del Jingu Bang. En el cuarto golpe en el mismo héroe enemigo, Monkey King gana 4 ataques que tienen daño adicional y Lifeteal. Requiere de 4 golpes, cuenta con 4 cargas, da un daño adicional de 80 hasta 200, un bonus de Lifeteal de 20% hasta 50 y tiene una duración de 15 segundos. Mischief. Cambia la forma del Rey Mono para engañar a los oponentes, utilizando el entorno cercano como inspiración para el disfraz. Tomar daño, atacar o usar cualquier objeto o habilidad rompe el disfraz del Monkey King. Wukong's Command. Monkey King crea una formación circular de soldados que se extienden desde su posición. Si Monkey King sale del área, sus soldados se dispersan. Los soldados tienen el ataque de Monkey King y solo los héroes serán los objetivos. El Rey Mono y todos sus soldados reciben un bonus de daño. Bonus de daño de 50 hasta 90, velocidad de ataque de los soldados 2.1, duración desde de 3 hasta 15 segundos, número de soldado 14, rango de Kass 550, un radio de 780 y un radio de dispersión de 1050. A lo largo de mis aventuras, me han llamado de muchas formas. Un guerrero. Un animal. Un trancoso. Pero de todos esos hombres, solo uno es mi preferido. Rey. Un animal. Un animal. Un animal. Un animal. Ename. Gracias.